Este fue el momento en que los agentes del Organismo de Investigación Judicial en Pérez Celedón allanaron una vivienda ubicada en Barrio Rosa Iris, en Daniel Flores. En el trabajo policial se logró detener a una mujer de 31 años de apellido Gutiérrez, quien figura como sospechosa de vender droga en apariencia tipo crack. Según los datos de las autoridades judiciales, la detenida usaba la vivienda para vender droga en su mayoría crack. Además de la detención de la femenina, se logró decomisar evidencia importante para este caso como crack y cocaína, así como dinero en efectivo. La mujer fue pasada ante el Ministerio Público en Pérez Celedón para determinar la situación jurídica. Este es el segundo allanamiento por drogas que realiza el Organismo de Investigación Judicial de nuestro cantón, el jueves en Barrio El Pocito y hoy en Rosa Iris.